Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Andrea y el día de hoy vamos a hablar de Lucky Boy. Este libro de la escritora Shanty Sekaran, no sé si estoy pronunciando su apellido bien, pero... Este libro lo compré hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, en mucho tiempo estoy exagerando un chorro, fueron como dos años, que para mí es bastante tiempo, de tener un libro como ahí sin leer, de verdad, el libro se volvió como casi decoración, de que lo tenía en la misma repisita y neta nunca lo tocaba, pero es que me imponía mucho el tamaño del libro, ya saben ustedes que yo soy más de leer libros muy cortitos, muy pequeños, porque como que este grueso del libro simplemente no es para mí. Tengo muy poquito rango de atención, de verdad, de verdad, en cosa de nada, ya estoy completamente perdida, no sé qué estoy leyendo, confundo a los personajes, o sea, no sé, de verdad, por eso tampoco no puedo ver novelas, cuando son más de cinco personajes, de verdad, para mí es excesivo. Simplemente mi cerebrito no funciona de esa manera, entonces le rehuyo a este tipo de libros demasiado gruesos, sobre todo cuando son novelas, pero también por el otro lado, ustedes saben que a mí me gusta mucho leer como sobre historias ajenas a mi propia experiencia, o sea, que sean como cosas que nunca en la vida me han pasado y que muy probablemente nunca me van a pasar, que es el caso de Lucky Boy. Lucky Boy habla sobre un par de familias, o sea, está complicado de explicar, pero voy a intentar explicarlo y ojalá se me entienda. Es sobre Solimar, Solimar Castro Valdés, es uno de nuestros personajes principales, que ella es una chica de pueblito, de verdad, así de súper, súper provincia en México, que sus papás la mandan a Estados Unidos de ilegal a que trabaje allá y que les esté mandando dinero. Entonces, en este transcurso, Solimar se embaraza y tiene a su hijo allá en Estados Unidos, entonces, como que en lo que quieren deportarla, el niño como si nació allá, el niño sí es un ciudadano americano, entonces, se lo dan como en adopción temporal a una familia, que es el matrimonio de Kavia y Rishi, que son una familia de Medio Oriente, son indios, y tienen como problemas ellos para tener bebés, o sea, no se pueden embarazar, entonces, pues, ellos deciden adoptar a Nacho, que es el hijo de Solimar. Y, pues, la cosa va de esto, de estas dos familias inmigrantes que pelean por un mismo niño. Muy interesante la historia, muy bonita, sin duda me gustó muchísimo. Claro, como siempre que leo libros de este Kale, hubo un punto en el que yo ya estaba harta, que yo ya lo que quería es que se acabara, pero la historia está muy, muy bonita. Sin duda me gusta más, es que es cuando te la cuentan como que por capítulos, como que un capítulo trata de Solimar, y solamente estamos como viendo todo en perspectiva de Solimar, y otros capítulos tratan como de la perspectiva de Kavia, que es la mamá adoptiva, y solo vemos la perspectiva de ella. Entonces, como que todo lo que era rodeando a Solimar me gustaba mucho, no sé si a lo mejor sea porque lo comprendo mejor, por el hecho de que es mexicana, de que es inmigrante, digo, yo no soy inmigrante y yo sí tengo visa, pero aún así, no sé, como que su lucha simplemente se me hacía más lógica, porque ella lo que quería, porque ella la vemos mucho más como de verdad sufre, y sufre unas cosas súper, súper densas, simplemente para cruzar la frontera, y sufre no tanto de discriminación, o sea, no vemos tanto que sufra eso mientras se está viviendo en Estados Unidos, pero todo el pedo de cuando la agarran, de que la quieren deportar, y todo esto es durísimo, cuando le quitan a su hijo también está así como súper cañón. Entonces, como que su lucha por su hijo, o sea, que es de ella, que ella lo parió, que ella lo cuidó, es como que se entiende, se entiende muy bien, tiene mucha lógica. A diferencia de Kavia y de Rishi, que para mí Kavia ya me tenía, como que llegó un punto en el que Kavia me tenía hasta la madre, o sea, yo ya quería que, por favor, que se muera este personaje, o sea, la historia, claro, que no se prestaba para que nadie se muriera, pero yo ya quería que se muriera, por favor. Me tenía súper harta, de verdad, como que se me hacía caprichosa, se me hacía un personaje muy nefasto, o sea, como que egoísta, muy egocéntrica, como que no se daba cuenta de lo que los demás podían estar sintiendo y solo le importaba lo que sentía ella y cómo las cosas afectaban a ella, y luego era súper dramática por cosas como bien... A lo mejor no son tontas, porque, bueno, es que también tiene mucho que ver con el hecho de que te dicen que Kavia moría por tener un hijo, o sea, que tener un hijo era como que su más grande sueño, que yo tengo amigas que son así, o sea, que ellas viven por ser mamás y está perfectamente bien. Sin embargo, no es mi caso, o sea, yo no, o sea, como que tener un hijo, o sea, embarazarme, o sea, no es nada que siquiera remotamente me sienta atraída a la idea de... Entonces, como que yo veía como Kavia se quejaba y se le caía el mundo y era lo peor de la vida el hecho de que no se pudiera embarazar y luego veía los problemas de Solimar, que como que la violaron, la golpearon, pasó hambre, pasó sed y todo lo que tuvo que pasar y se me hacía ridículo, o sea, por lo que Kavia se quejaba y luego también ya cuando le dieron como que en adopción a Nacho y el hecho de que no lo quisiera devolver y todo este pedo también se me hacía como que la vieja neta estaba loca y me cayó muy mal su personaje y pues su personaje ocupa la mitad del libro, entonces como que si llego a un punto y al final como que su personaje tiene más, más tiempo en el libro entonces se me empezó a hacer pesado, pero no que no tenga sentido con la historia, o sea, con la historia tiene perfecto y completo sentido que se le dé tanto, tanto espacio a ese personaje. Entonces es más o menos de lo que va la historia, yo creo que está muy bien contada, tampoco me crean mucho porque tenía ya muchísimo tiempo que no leía una novela, entonces no sé si mi estándar solamente bajó, pero yo la leí muy a gusto, nunca se me complicó, nunca sentí que no entendiera algo, que se me estuvieran reblujando las ideas y les digo que mi margen de atención es muy bajo, entonces como que se me hizo que estaba escrita para que la dijeras muy bien y muy fácil, entonces se los recomiendo mucho, sobre todo si les gusta este tipo de historias que a mí me están empezando a gustar, como sobre inmigrantes y su búsqueda por una vida mejor, de verdad se los recomiendo. Y pues sí, mezcla mucho culturas, o sea, mezcla como toda la cultura gringa y lo que es la cultura mexicana y lo que es la cultura hindú, entonces es un libro en sí como culturalmente muy rico y fue mi primera lectura del año, entonces estoy súper contenta de haberlo podido terminar y de poder traerlos aquí al canal, hace muchísimo que no hacía un vídeo de libros porque hace muchísimo que no levantaba un libro, de verdad, entonces estoy muy feliz de volver poquito a poquito a retomar mis hábitos lectores y pues nada, ese es el libro que les quería recomendar el día de hoy, mi primera lectura del 2019. Si ya lo leyeron, si les interesó o si tienen libros de temáticas similares que me puedan recomendar, los estaré leyendo aquí abajo en la cajita de comentarios y los estaré viendo en el siguiente vídeo.